Cabe mencionar que el aula la acabábamos de inaugurar cuando viene toda esta circunstancia del COVID, por eso para nosotros es muy alentador que los primeros trabajos que se hacen aquí en esta AulaMaker por medio de una impresora 3D, que es pequeña, es elemental, pero que para nosotros es significativo que se hayan realizado estas mascarillas para el equipo médico del Hospital General de Mexicali, con lo cual queremos sumar como un granito de arena a nuestro personal de salud que están en la primera fila apoyando a los enfermos del COVID-19. Esta es la parte donde se coloca en la cabeza y de aquí sale la mascarilla, entonces empezamos a trabajar con este tipo de material y nos dimos cuenta que así podemos apoyar. Es una institución que promueve valores para la comunidad, uno de estos valores es la solidaridad, así que aquí están los maestros de prueba, ellos en cuanto les hicimos la sugerencia inmediatamente y tomando también su sana distancia y sus medidas de higiene y seguridad, se decidieron a venir a llevar a cabo esto. Cuando empezamos a trabajar con esto fue muy interesante porque estamos ahorita con este problema de la cuarentena, estábamos enfocados mucho en la parte de las clases en línea con los alumnos y nos dimos un tiempecito para esto y fue muy bonito el entregar esto al hospital y nos dimos cuenta de las necesidades porque ya estás tratando directamente con las personas afectadas y pues ya no sumamos más, pues yo creo que ya la próxima semana vamos a seguir trabajando con esto y yo creo que podríamos ser un ejemplo para otras personas que a lo mejor tienen un equipo como este y que también se sumen a trabajar en esto. En esta primera etapa entregamos 12 mascarillas, por supuesto que la duración de fabricación de cada una es de aproximadamente dos horas, entonces quisiéramos hacer muchas más, la realidad es que es una máquina muy casera, muy elemental, pero lo que sí nos dijo el doctor que la recibió con mucho gusto del hospital general, el doctor Martínez, es que están muy bien elaboradas, están muy bien hechas y que pueden servir para el fin que las estamos preparando. Independientemente de cualquier ideología, credo o preferencia política, aquí yo creo que toda la ciudadanía debe sumarse y todos podemos hacer algo, entonces desde el Instituto Valle de Mexicali reiterar nuestro compromiso social para invitar a otras personas y a otras instituciones que también puedan sumarse con lo que esté en sus manos para paliar esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.